Aunque ganó casi el poder absoluto en el Congreso, el gobierno de Luis Abinader va a tener que lidiar con una sorpresita, ¿recuerdan eso? Una sorpresita del pitufo bromista. Esto se le va, aparentemente se le va a concretar al gobierno de Luis Abinader porque ha llegado un proyecto de ley al Congreso, un proyecto más de ley, no va a que haya un proyecto al Congreso de urgencia y la oposición está preparando no solamente su retirada que va a ser por default del proyecto, que no lo va a apoyar, sino que se va a hacer una manifestación frente al Congreso, de modo que se vea que simbólicamente se va a hacer un tipo de oposición más dura o la oposición de verdad, porque estos cuatro años, la verdad que ha sido muy duro por la oposición que debió encabezar el PLD, por razones atendibles, obvias, tuvieron la cabeza bien bajita, pero este proyecto puede cambiar las cosas desde lo simbólico. Y José Maracayo tiene más detalles al respecto. ¿De qué se trata este proyecto? No, señores, esto es sencillamente porque el presidente Luis Abinader ha mandado una iniciativa al Congreso Nacional para que le aprueben otro préstamo de 225 millones de dólares y adivinen para qué. El presidente de la República dice para ya solucionar el problema de los apagones. Imagínate qué excusa. Si nos ponemos a contar en los últimos cuatro años todos los préstamos que se han tomado con relación al sistema eléctrico y no han hecho absolutamente nada, más bien lo que cada año, cada mes va subiendo el subsidio que tenemos que pagar nosotros los dominicanos para poder tener, por lo menos a nivel general, unas 16, 18 horas de luz en el país. Aquí hay un déficit de prácticamente 5 o 6 horas sin luz en el país. Eso en pleno año 2024, eso da lástima, señores, para un país como este. Entonces el presidente de la República sigue haciendo capitalismo del desastre, aprovechando una necesidad del pueblo dominicano para seguir sacando dinero, dinero que no sabemos en qué realmente se invierte. Y yo no entiendo cómo este presidente tiene la cara dura, Dios mío, de a estas alturas venir con esto. No es que se necesita más dinero. Cuando el presidente de la República dijo que él era prácticamente un mago de los cuartos, que él hacía mucho con poco y que este gobierno le rendía el dinero cuando él tiene el récord de más préstamos. Recuerda que no hace unos cuantos días él mencionó que el problema de los apagones, eso es algo temporal, porque es que el verano, tú sabes, lo que nos adaptamos, porque la gente está comprando muchos electrodomésticos, bueno, utilizando los electrodomésticos, especialmente, supongo yo, los aire acondicionados que se necesitan ahora en el verano. Y que eso es, ese es el problema. Y Marrancini también lo secundó, sí, este va a ser el último verano que va a haber ese problema. Coño, pero y ahora dice que necesita 225 millones para solucionar el problema, ya. Entonces, la oposición, obviamente la oposición, que lo que está también es haciendo capitalismo es el desastre, porque no es que ellos quieran solucionar el problema. Todos sabemos las intenciones de esta oposición. Nos llegan, nos llega la información que se están preparando, ya se han coordinado para, como dice Edwin, retirarse en bloque, para no aprobar este préstamo, lo cual, esa acción solamente sirve como un ejercicio simbólico, porque Abinader tiene la mayoría para que estos tipos de préstamos pasen como han pasado siempre en estos cuatro años. Y lo que sí se está organizando es una manifestación frente al Congreso Nacional, que de verdad nosotros tenemos la obligación de sumarnos. Tenemos la obligación de sumarnos. Esa información nos llegó aquí porque fue una especie de únanse a esto, ¿no? A mí me da mucha cuerda sabiendo que la intención de estos partidos de oposición no es más que sus intereses. Pero lamentablemente el sistema partidario, si lo quieres combatir, tienes que echar mano del mismo sistema partidario. Y porque hay que reconocer que son los partidos políticos que tienen el mecanismo y el poder de convocatoria. Entonces vamos a esperar las fechas que anuncian para esta manifestación frente al Congreso Nacional, porque de verdad, señores, ni un préstamo más. No, no, no. Ni un préstamo más. Y más para el sector eléctrico, señores. Estamos hablando de que hasta 2023 estamos cargando con más de 4 mil millones de dólares en déficit energético. Las distribuidoras de electricidad son un fracaso total. Siempre lo fueron desde su funda, desde la capitalización maldita aquella de 1996. Pero especialmente en estos últimos cuatro años, la gestión del sector eléctrico da vergüenza. Da vergüenza. Es una barbaridad. Tan mal, tan mal lo han hecho que la criticada, la siempre maldita Punta Catalina, que uno no duda, en mi caso yo no dudo que se haya hecho con corrupción, que se haya construido con un esquema de corrupción. Como todas las obras de este país. Como todas las obras se han hecho en este país, exactamente. Ahora bien, sin Punta Catalina, el sistema energético colapsara totalmente. Y lo que molesta es que no bien, mira, yo creo que no han pasado ni dos semanas de las declaraciones del presidente Abinader en el sentido, no solamente lo que tú dijiste de los inversores, de las vainas y del verano, no, no. Es que él dijo que los apagones en República Dominicana son cosas del pasado, porque salvo averías, eso está solucionado. Pero hay un tunante por allá, el de Norte, que dijo en una ocasión que el problema de los apagones se daban por la culebra, que se metían en el cableado. Es que yo creo que fue una burla, claro, por la culebra. O sea, es que se burlan, se burlan en la cara de nosotros. Entonces, yo creo que tú veas los titulares de esa maldita noticia. Dice, no, que préstamos para acabar con los apagones, préstamos para acabar con los apagones. Cuando uno sabe qué va a pasar, coño, con esos 220 y pico de millones de dólares para hacer 12 pulpo eléctrico, eso es lo que se va a crear en esa fauna ahí. Eso es lo que va a pasar. Y con el agravante, con la agravante más bien, de que, señores, y yo lo tengo que decir con mucho dolor, robaron muchísimo los peledeistas. Crearon esquemas de corrupción terribles, pero fueron más eficientes. Y sobre todo hablando de esa gestión del sector eléctrico. Sobre todo, oigan esto, sobre todo en los últimos ocho años. Es que no mataron la gallina de los huevos de oro. La mataron. No la mataron. No la mataron. El PLD no la mataba. La mataba. Ah, no, ya, ya. Este tigre es la gallina entera. No, 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 tú te porrasan con todo. Y yo te digo una cosa. Yo, por eso que yo digo que o es una muestra de incapacidad administrativa supina, o es algo peor, es por diseño que el Estado colapse. Porque sector eléctrico, las cárceles, las cárceles, las cárceles. Mira, recuerden el otro, el lío de la victoria y cómo una funcionaria que funcionaba ahí la movieron. Que ya dos mil millones, Mario, ¿no? Para las cárceles. Mira cómo el modelo penitenciario que instauró exitosamente Roberto Santana durante el segundo y tercer periodo de Lonel Fernández, que estuvo ahí de frente, está vuelto una mierda. O sea, todos los sectores a los que este gobierno le pone la mano y conquistas que se lograron, están totalmente en retroceso. Miren la Policía Nacional y la bendita reforma, que lo que se está viendo es que... Hicieron un fideicomiso. Exacto, un fideicomiso. Entonces, lo que estamos viendo es que o son incapaces, o sea, son unos, o sea, son vergonzantemente incapaces al administrar los fondos de nosotros, o tienen un esquema de privatización del Estado. No, ahí te iba a decir, Edwin, agregarte esto. Eso sí da miedo, ¿eh? Fíjate, tú ves que antes, con el tema de algunas capitalizaciones que hicieron con instituciones públicas en los gobiernos de Lonel Fernández, se hablaba de privatización, cuando no era tal, porque una capitalización es muy distinta a una privatización. Ahora bien, lo más cercano a la privatización lo estamos viendo ahora. Fíjate como la Policía Nacional, con la reforma y tal, se hace un fideicomiso para administrar fondos públicos, para la adquisición de uniformes y las instrumentarias y herramientas de la policía, a través de un fideicomiso para pasarse, para hacer un bypass a la ley general de cumplir con las naciones, a la ley de transparencia, para no cumplir ningún protocolo de transparencia. Entonces, vemos lo mismo con Bunda Catalina, un fideicomiso para entregar al sector privado, con el tema de la crisis energética. Entonces, fíjate como algunas de las acciones, por no decir todas, para no ser extremistas, pero de las más importantes de conquistas logradas por el Estado, dominicanos, que la población asume automáticamente como algo que ya no se puede perder. Porque tú te acostumbras, tú tienes 10, 15 años, sin un problema puntual de un sector, por ejemplo, los apagones. Aquí llega un momento, es lo que son los apagones, y tenemos que ser claros con eso. Era un tema del pasado. El tema del pasado, señores, yo conozco gente... Bájale dos, ¿ah? Sí, del pasado. Los apagones. Se había mejorado bastante. No, mi hermano, los apagones es una situación extraordinaria por averías. A la gente se les dañaron los inversores. La gente vendió los inversores, no diga que no. Sí, sí, bajó el negocio de los inversores, eso es correcto. Vendieron los inversores, plantas tenían en los negocios. O sea, eran tres gatos los que tenían inversores. Se dañaron porque no había un apagón. Y cuando había un apagón, un apagón técnico de media hora, una hora, tú decías, bueno, si se me va la luz por media hora, una hora al mes, por tema de mantenimiento de avería, no vale la pena yo invertir en un inversor. Y ahora vemos que todo retrocede hacia atrás. Y la solución es, bueno, vamos a hacer un fideicomiso y vamos a entregar a Punta Catalina, ¿verdad?, al sector privado que la administra. Ese mismo sector que tanto la atacó y la vilipendió a Punta Catalina. ¿Por qué? Porque ese sector privado era parte de los generadores y no le convenía a una planta del Estado que venía a competirle. ¿Tú sabes lo que dijo el PRM? Espera usted de que se la entregaron. ¿Tú sabes lo que dijo el PRM para que sigas sobre Punta Catalina en oposición? Hubo un momento que empezaron a subir un poco los apagones. ¿Y sabe lo que el PRM se paró y dijo? Esos apagones lo está haciendo el PLD a propósito para crear la ilusión de la necesidad de esa planta. Una locura, una locura, una locura. Entonces ahora, sin esa planta, este país te hubiera pagado. ¿Cómo te dije? Te hubiera pagado este país. Entonces, yo me pregunto, yo me pregunto, en este nuevo periodo presidencial, este nuevo cuatrenio, que todavía no empieza, empieza en agosto, si las cosas se han mantenido en base a los empréstitos, ¿verdad?, constantes, soporta a la República Dominicana ese mismo ritmo de endeudamiento en los próximos cuatro años. Soportamos nosotros eso, porque mira cómo están pasando las cosas. Llueve, un préstamo de 200 millones. ¿Pasa esto? 400 millones de prestados. Y los primeros cuatro años se mantuvo así. Mira cómo se incrementó la deuda externa exponencialmente. Históricamente nunca se había tomado tanto dinero prestado junto. Pero cuando tú haces un informe, o informe no, una inspección visual de en qué se ha invertido ese dinero, no contrasta con lo que tenemos y lo que se ha tomado prestado. Los próximos cuatro años vamos a hacerlo así. En ese sentido, ¿se va a seguir tomando prestado? Es imposible, es insostenible, es inviable. Y por eso es que viene en este grupo de reforma. Porque al final, el dinero que no se va a poder ahora conseguir prestado, nos lo van a sacar nosotros de los bolsillos. Y esa reforma, ese plan que viene por ahí de reforma tributaria, anótenlo ahí, lo que viene es a impactar a los pequeños negocios. Ustedes van a poner impresora de factura, fiscales, en la peluquería, en las pulperías, en los salones. A los buhoneros tú lo verás con impresoras fiscales. Personas que ya pagan intereses, impuestos indirectamente, que los grandes se los roban. Aquí vienen con el bulto. No, el impacto fiscal de las grandes empresas es menor. El gran problema está en la inmensa mayoría. En el ITB, ajá, cuando tú compras un pan, tú no pagas ITBs. Entonces, estamos hablando aquí que en datos estadísticos de la propia dirección de impuestos internos, establece que más del 46% del impuesto sobre la renta del ITBs, perdón, del ITBs, es sustraído, distraído. ¿Quién se los roba? No el colmadero. Es quien distribuye mayoritariamente la empresa. Que es quien recauda. Estamos hablando de cuando usted compra el pan, que compra los insumos que tienen ITBs. El 46% del dinero que tú pagas, que tú pagas el impuesto todos los días, esa empresa grande, supermercados, grandes comercios, se los roban y no se los entregan al Estado. ¿Y qué van a hacer con la solución? ¿Supervisar mejor eso? No. Ahora no van a meter impresoras fiscales a los chiquitos para que aparte del ITB que yo pago, que se los roban los ricos, ¿verdad? Yo tenga que pagarle directamente de los tres pesos que me gano a las malas vendiendo un Yanique que frito, lavando una cabeza o pelando a una gente en un barrio. La Quinta Pata, Mario Herrera, José Maracayo, Edwin Cruz.